Hay gente Sponch, cuidado Tres a uno, putas basuras de mierda El man es no Ah no, no, iba a decir el man es no Pero no, wey ¡Ey! No Se pasó de vergas Se pasó de vergas Verga, que mamada, wey ¿Qué pasó, wey? Me vi ahí Yo no paro, perro Me ha hecho una grande, wey ¡Cuánto escudo, cuánto escudo, perrín! Ya, deje Ayúdame, por favor Por favor Perro Vete, 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 vete Rompela, rompela, rompela Estoy curando, yo estoy curando Tranquilo Una bala, buena Viene, viene, viene Bueno Llámame la verga Buena Recargando mis escudos Necesito recargar mis escudos Acuérdate Me voy a curar, eh Qué asco De mi lado Ese mate es chiller, wey Se roto Voy a disparar conmigo Ven, 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 ven Está arriba de ti, está arriba de ti Tapo Va a traer ti, a traer ti, a traer ti Buena, wey El cápiz queda chiller, wey Free fire Free fire Uy, casi Dale muerto en la de tres Una Tiro Q, tiro Q Dos, tres Y Voy a abrir Vuelen, vuelen, vuelen Aterrame, atérrame Calto 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 A los Calto Para Buena Calto ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Doblé ulti! Ok, ok, ok. Voy a poner mi QB. Voy a lanzar todas mis nades. No los estoy pegando, no sé cómo. No le pegué a nadie, no le pegué a nadie. Mata uno. Se bajó el blood. Tengo a la Horizon. Me ha matado la Horizon. Me ha matado la Horizon. Ya no se me ha quedado. ¡Wey, colateral, wey! ¡A la ver! ¡A la ver, ese perro! ¡Wey, qué colateral estás más rico, wey! ¡Qué talón eres, wey! ¡Toma! ¡Me se dice ser una verga, bro! A ver, puedo hacer repetición, wey. Wey, me pasé de verga, wey. Bien, wey. ¡Gracias! ¡Pero eres una puta! ¡Aquí hay una, aqué hay una puta! ¡Está guancho de ese, wey! ¡El que te marque, wey! ¡Hey, precuito! ¡Hijo de su madre, wey! ¡Ciento 70 ¡180, yo se moriré! ¡Argárrate! ¡Agárrate, pendejo! No, me quedé bugeado chido, madre Ya no me puedo mover, me quedé bugeado Como si no me puedo separar Te voy a agarrar tu banner y me voy Pásame tus curaciones, Sushi No, no Mató uno No, mis cabrón No, wey No 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 Que buena Madre, pura verga Wey, ahorita que tengas que buscar a lo mejor no podemos salir O agarre el carro, wey Ah, no, no me deja ¿No te puedes curar? No, 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 no me puedes hacer nada No, 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 no No, 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 no Nomás curate, wey No, se sigue derecho Puedes alcanzarlos con el cañón, eh Si me alcance, me estás a mi Estaramos cañando, me sacamos Ah, verga Y si esto está así, wey Ya veo, perro Ya te la saben, as mi socio Hola, Deann, ¿cómo estás? A cuánto estás de mini Calculado en segundos Chingue tu madre No, 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 no No, 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 no